El de los golpes jirigüeleros, señoras y señores, Milton Cruz, el jirigüelito. Tienes el tranquero abierto, verdad mi vida, si en verdad te piensas ir, y aunque sé que lloraré, cuando te vayas no te lo pienso impedir, solo piénsalo mi vida, después que pase el tranquero no se vaya a arrepentir, porque así me mata el frío y el amor que por ti siento, no te vuelvo a recibir. Como es la vida linda, linda mujer, después que te consentí, ahora te vas y me dejas, sin importarle que sería de mí existir, yo que fui tu jardinero y tu el pétalo de rosa que consentí en el jardín, pero está bien corazón, si tomo esa decisión, me deseo que sea feliz, yo seguiré mi camino, con el recuerdo del amor que un día sentí, extrañando esos momentos, hay tan felices que contigo compartí, no te preocupes muchachas, yo sabré cómo arrancar tus recuerdos de raíz, si algún día nos encontramos, hay de cuenta corazón, que jamás nunca conocí. ¡Trocha, trocha, cuatro moros, que de este pango los dos vamos a salir! De este recuerdo tan cruel, y tan injusto no nos vamos a morir, al fin y al cabo mi potro de nuevo al pez de la vida aprendemos a mí. Y esto me pasa por necio, cuántas veces me estorbo en mi vida y no le creí, de que la olvido, la olvido, ay José Suárez porque ya me decidí. Así duré unos tres días, entre las copas te hago al cliente con anís, de que la saco del pecho porque yo por esa engrana no voy a ser infeliz. Pues ya paralea el tranquero por donde una vez te fuiste y tener piedad de mí. Recuerdo de tardecita, mujer bonita bajo la sombra en sonido, que contemplaba su rostro, que esa sonrisa brillaba con el marfil, que aunque este recuerdo de la al mismo tiempo me daba fuerza para seguir. Ni un trago más, camarita, lo siento, mujer bonita, lo nuestro llegó a su fin. Música que le pertenece al gran Chiririco y la letra me pertenece. Por ahí está a propósito, bendiciones mi viejo. Por este centro es Habana, con un solo sobrinero, voy contándole al camino, mis venas y sufrimiento. Voy entrando un pasaje, anda, silbando un pasaje, guayabo, chini, miquel. Con un lindo tapatuzo, con un lindo tapatuzo, mi amigo y mi compañero. Y es que son tantas las penas, que presiento que me muero. Tantos amores que tuve, que hoy solo en este sendero. Me echo un palo y un suspiro, me echo un palo y un suspiro y me di un pulper algo abierto. Del corral de mis amores, del corral de mis amores, dejaste ver tu extranjero. Requinto de mis amores, ay, mandolón parrandero. Tú que la brisa del río, le hace mecer el cuerdero. Déjame escuchar tus notas, déjame escuchar tus notas, tío, vuelve tu mianero. Mira que vengo bajando con lágrimas el camino, la soga y el sudadero. Cuando me bajen un broche, acomodar los aperos. Le pregunté a un turpialito, que se paró en un uguero. Dime la verdad, turpial, si es verdad que los recuerdos matan a los nombres llaneros. Y jamás si me entendieras, solto el trino de su canto para brindarme un consuelo. Voy a mandarte una rosa, para que te hagan recuerdos. Y cuando salgan las fiestas, adornes tu negro pelo. Voy a mandarte un suspiro amorcito, consentido con el viento mañanero. Para que te acuerdes del negro que te robó una sonrisa y te juró amor eterno. Chicharretas del camino, él no me joda con su canto latimero. No ves que cuando tú cantas, puñalas mi sentimiento. Déjame marir tranquilo en brazos de la sabana, llorando a aquellos tiempos. Las mismas que tú me diste, la confiandidita mía, bajo la luz de un lucero. ¡Gracias! ¡Esa también se baila, Chiribico! Un abrazo grande a los participantes de la bandola. Los padrotes de la bandola. Dios los bendiga. ¡Qué bonito! Aquí estoy en la barranca del río, con ese frío que hace pa' la mañana seca. Hay parejita con el corazón partió, y a dolorío de aquella senta tan cruel. Cuando contento me acerca la trajera, aflojé mi sillonero y le di rienda que pasqué. Primito hermano esperando que pasara conguero y me le llevara una carta que ya mojé. Yo recuerdo tanto que con la punta del chaparro, ahí en el barro un corazón dibujé. Andaba y lao le puse dos iniciales, con letra grande y un puñal le atravesé. No se imaginan la alegría que me invadió cuando el ruido del motor en la lejanía escuché. Y hubiera visto, escuché a primita hermano, con el sombrero en la mano al bonguero lo capié. Yo si no estaba en la juega, en la guarura, en la espesura no hacía más si no jodé. Como un presagio me anunciaba que ahí viajaba, la que me amaba en brazos de otro querer. Caramba chico, ahí perdí la compostura, le eché mano a la cintura, menos mal, no lo llevé. El cancha blanca es el que siempre me acompaña, si no se lleva su vaina, gracias a Dios lo dejé. Así sabroso, sabrosito. A lo que están transmitiendo, vestillano.com Qué buena transmisión, qué buen sonido, qué buena organización, Dios les bendiga. Oye, así sabroso, hijo. Quien no me rabia me le monta a mi caballo, de un solo salto ni siquiera le apreté. Escucha, primo, me hacía bomba la camisa, ey, con el brisa y en el vijagual pared. A mi castaña le quité el villacurano y al verlo, el que está de un huevo colgarme de chintente. Y aunque le amaba en mi dolor, le anunciaba que ojalá se trambucara y un caimán latara a quien. Pa' que respete el amor de un sobranero, hombre sincero, cariño, su amigo infiel. Pues no es posible que un croyo te entregue el alma, cualquier ingrata traidora se burle de él. Me pido a Dios que me ilumine el camino en busca de otro destino para no volverla a ver. Oye, que le juro que si la vuelvo a encontrar, al menos la hago brincar y a los pies le apuntaré. Aunque yo soy un caballero correcto, de gran respeto nunca habrá de mala fe. Pero hay un dicho en la sabana que es cierto, esté despierto el día que le parta a un güey. Aunque por eso que hoy sento en esta barranca, por mi madrecita santa que no la perdonaré. Y que se esconden loco, vine de lleno porque si no a mi caballo encima le tiraré. Gracias. Allá en su casa se vuelve a bailar también. Los poquitos que están aquí están bailando. Golpecito parrandero, ya me prendiste el mecho. Tú me le sombrero, un broco, pa' que me es un hombre recho. Golpecito parrandero, ya me prendiste el mecho. Tú me le sombrero, un broco, pa' que me es un hombre recho. Parrandero en padernio, no le importa, río crecido se le zumba por derecho. Cuando veo un baile prendido, no me importa, río crecido se le zumba por derecho. Golpecito que a mi potro lo puso a lamberse el pecho. Bailemosa más y sabor, ya que el salón es este trecho. Golpecito que a mi potro lo puso a lamberse el pecho. Bailemosa más y sabor, ya que el salón es este trecho. Colócate mi sombrero, que soy un hombre soltero, con el sentimiento hecho. Colócate mi sombrero, que soy un hombre soltero, con el sentimiento hecho. Arrópame con tus brazos, sírvame de cubrelecho. Cariño y calmante frío, que me mantiene el acecho. Covíjame con tus brazos, sírvame de cubrelecho. Cariño y calmante frío, que me mantiene el acecho. Dime que sí corazón, que para brindarte amor, lo que me sobra es un trecho. Dime que sí corazón, que para brindarte amor, lo que me sobra es un trecho. Bailando y viendo tus ojos, todas las penas desecho. Oyendo este golpecito que cura cualquier despecho. Me entiendo y viendo tus ojos, todas las penas desecho. Oyendo este golpecito que cura cualquier despecho. Te llega a besar tu labio, yo sería en el vecindario. El crío yo más a tu y vecho. Si llego a besar tu labio, yo sería en el vecindario. El crío yo más a tu y vecho. Tu cuerpecito fresquito como la mata del lecho. Tu mirada y tu sonrisa me tienen pegada al techo. Tu cuerpecito fresquito como la mata del lecho. Tu mirada y tu sonrisa me tienen pegada al techo. Tan solo dime qué hacemos, si quieres que nos casemos. Mi vida de lo por hecho. Tan solo dime qué hacemos, si quieres que nos casemos. Mi vida de lo por hecho. Como siempre soy oveguero de lo que siembra y cosecho. Ya voy a pedir tu mano ahorita mismo aprovecho. Como siempre soy oveguero de lo que siembra y cosecho. Ya voy a pedir tu mano ahorita mismo aprovecho. Porque algo que sí te digo que a mí nunca se me ha ido el pájaro que yo le echo. Porque algo que sí te digo que a mí nunca se me ha ido el pájaro que yo le echo. Gracias, muy amable